La producción del sector de pesca y acuicultura nicaragüense registra buenos números, según el más reciente informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del país. Primero que la producción en libras, el sector pesquero ha alcanzado 141.3 millones de libras con un cumplimiento del 98% de la meta establecida. Las exportaciones han alcanzado un cumplimiento de 95.8 millones de libras con un 104% de lo que se ha exportado en el mercado pesquero. Y las exportaciones en divisa han alcanzado 274.9 millones de dólares con un 104% de sobrecumplimiento de la meta estimada octubre. ¿Quiénes más han contribuido y cuál es la relación con respecto al 2021? El camarón de cultivo ha producido en este momento un 4% más con respecto al 2021, 55.3 millones de libras. La exportación es 50.4 contra 48.9 en el 2021 y en lo que se refiere a divisas, 138 millones de dólares contra 130.9, un 9% superior. Esto es un buen cumplimiento, un buen ejercicio del camarón de cultivo que es uno de los principales rubros de la canasta exportadora pesquera. En escamas, es decir, pescados, la producción en libre alcanzó 21.5, un poco más del 1% con respecto al 2021. En libre exportada, 8.3 millones, 9% mayor que el 2021. Y la exportación en divisa, 35.3 millones, 12% mayor que el 2021. Igual en caracol, o sea, hemos avanzado en la exportación en divisas 2% más que el año pasado. En libras exportada, 2% más, caracol ha habido una disminución en lo que es la captura. Para Noticias 12, Luisa Centeno.